Hola, hola Bladers, bueno, 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 ¿qué estáis viendo aquí? ¿Qué estáis viendo aquí? Por fin, se ha retrasado muchísimo, aduanas, me he cagado en ellas porque tenía que llegar antes de que me fuera de viaje y por las aduanas no llegó, así que menudo jaleo de ser de los primeros en subirlo ha sido al final prácticamente de los últimos pero bueno, más vale, tarde que nunca, aquí tenemos al señor Balt Aoi, uno de nuestros protagonistas de Beyblade Burst tenemos el driver Saltarín, que dicen que es bastante malo pero bueno, tengo curiosidad por ver cómo funciona y sobre todo, otro lanzador de Dynamite Battle que en teoría es bastante más potente, así que habrá que verlo vamos a ver también las piecitas que traen, ¿sí? aquí tenemos que nos explica que tiene el sistema de Bound, bastante interesante y bueno, por lo que compone el lanzador, que básicamente esta parte es la que da un poco más de ese power que hace que gire más el engranaje consiguiendo así, pues, un poquito más de vuelta y obviamente no nos vamos a olvidar de el extra para Belial que nos trae tenemos aquí el V Gear, madre mía, ganas de ponerse a Belial otra pieza más de metal este Bey va a pesar demasiado al final de la temporada y aquí tenemos en sí las piezas que trae Valkyrie y tenemos el chip con S-Bound el Blade Savior, la Armadura 7 y el Driver Shot madre mía, que ganas de abrirlo vamos a ello así que empecemos vamos a abrirlo por aquí cabe decir que para quien no lo sepa cabe la probabilidad de que salga el raro que es el de color rojo el de el otro Blader el del otro Blader, el señor Rashad que básicamente le cae mal a mucha gente porque usa el Bey de Valkyrie se ha copiado y uuuf, uuuf tenemos el azul menos mal, menos mal estaba sufriendo, estaba sufriendo mucho no quería por nada del mundo el rojo yo quería esos coles emblemáticos de Valkyrie eso es este azul precioso con dorado no quiero por nada ese rojo no me gusta, lo siento pero no me gustó Bladers pero bueno, hemos tenido suerte al menos para mí y ahora vamos a sacarle todo el plastiquito también tenemos por aquí la hoja de combos recomendados que veremos más hacia adelante y uuuf pero cuantas pegatinas aquí madre mía esto es ejecutación laboral pero bueno, vamos a ello bueno, vamos primero a ver el nuevo lanzador que como vemos aquí que tenemos el lado Power que la verdad queda precioso este doradito con el azul me encanta el azul para el que no lo sepa y básicamente nos viene esta parte por separado que ya está se la hemos enganchado y tenemos un lanzador bien potente este ya nos viene más o menos bien no cheiré gracias a Dios como el custom que tuve que abrirlo y todo por ponerle aceite madre mía y el trabajo me dio pero bueno bastante chulo vamos ahora a el driver bueno aquí tenemos unas piezas nuevas que trae este bay que se trata de shoot este driver que tiene la habilidad de cambiar de la sharp a a pegar este salto del muelle como podéis ver aquí dentro que tiene pega un mini saltito y se despliega y tiene esta float básicamente para que conozca el god valkyrie pues funciona parecido al último reboot vale como habéis visto introducimos hacia abajo eso y ya aparece la sharp no tengo ni idea como se activa esto pensaba que sería al avanzar un poco los dientes pero que va no tiene aquí ningún sistema a lo mejor va por impacto que le dan un buen impacto y y salta que cuando le queda poca energía lo detecta o algo y salta no tengo ni idea como funciona este activador si alguien lo sabe que le digan a los comentarios por favor y ahora aquí vayamos con la cosa más bonita del unbox diría la joya de la corona pero es que todo es bastante nuevo e importante entre comitas tenemos el lanzador que incluye esa nueva habilidad de power tenemos el driver que también tiene una nueva función y tenemos esto con el bound la armadura que es una pieza nueva tenemos el V-gear madre mía tenemos aquí de todo como podéis ver en primer plano tenemos diferentes partes de rubber básicamente todo lo rojo es rubber después tenemos estos piquitos que por lo que he escuchado si se rompen es cuando tiene el despertar porque es cuando mejor pega ya que tiene aquí un punto de contacto y aquí tendría el siguiente y entonces pega un buen gancho ahora tiene una forma un poquito más circular por culpa de este diente o uña como os queréis llamarle pero bueno la verdad a mi me daría mucha pena si se me rompe estas partes por mucho que después sea más bueno pero bueno este dorado la verdad uff está increíble habrá que verlo con las pegatinas aquí en el chip a ver que tal luego tenemos aquí la armadura bastante picudita madre mía se nota que es de un videoataque bastante picudita sí pero bueno una armadura al fin de al cabo luego ya la veremos en pesaje a ver que tal y también se ha preparado el chip de Valtryek que como podéis ver la función de Vaughn se encuentra aquí no sé si se notará mucho pero eso gira con un muelle que tiene aquí abajo como podéis ver pero bueno acá ya hemos visto casi todas las piezas vamos a ver un poco el V Gear y ya iremos al pesaje tenemos aquí la última pieza que es básicamente otro DLC para Belial que en dentro nada el lunes o el martes tendremos otro más el de Spriggan uff hay spoilers de esta de Spriggan lo vamos a tener prontito en el canal pues básicamente es una pieza que se le clava en el driver con estas patitas que tiene y pues en teoría con estos dientes se propulsa más que en el estadio ahora que a ver si es verdad o no pero bueno tengo ganas de probarlo al menos le aportará unos ramitos más al Bey eso sí bueno y antes del pesaje que se me había olvidado aquí tenemos los combos sugeridos con el Blade Dynamite con otra expansión y este driver y el chip de Roktabor curioso ese combo aquí tenemos otro más con el driver de Fafnir y si que le gusta atacar a Krakotomi este driver madre mía a mí no me acaba de convencer pero bueno aquí tenemos el de defensa y por otro lado tenemos aquí la publicidad del siguiente pack el de Astro Spriggan tienen todas estas piezas más la expansión para este disco el Nexus que básicamente es como un Fring y mira que grandote como se queda madre mía tengo ganas ya de tenerlo aunque la verdad las demás piezas aunque la verdad este pack solo me interesa para Spriggan las demás piezas no me dan nada la atención como mucho el driver dash pero los de metal los de metal no porque van a romper los base y estas piezas ya las tengo así que pero bueno vayamos al pesakán sí así que vamos bueno ya tenemos aquí la báscula vamos a ir por piezas vamos con la armadura nueva 13,26 bueno no está mal ahora con el Core el chip perdona que son 7,75 bueno no está mal y el Blade con ese Rubber que tenemos 11,36 vamos a ver conjunto total modo low tenemos 72,37 este layer completo de este Valtryek vamos con el Driver Saltarin tenemos de Driver Saltarin 42,31 no está mal teniendo en cuenta que ya incluye el disco pero bueno y ahora vamos con la expansión tenemos aquí el V-Gear vamos a ver qué tal 5,67 no está mal va a ir bastante bien a Belial vamos a ver luego cuánto suma con esta pieza pero primero vamos a ver el pesaje de todo Valtryek o Valkyrie perdón 74,71 uff no está mal ha pasado tranquilamente los 70 gramos menudo troncho bueno tenemos aquí el Driver vamos a colocarlo tachán básicamente es hundir y un gelito de muñeca que ahora el Driver con esto ya se nos queda en 13,45 para un Driver madre mía bien potente y veamos el pesaje en Siddle Bay 75,74 uff madre mía vaya bestia se está convirtiendo Belial habrá que ver después con la expansión de Sven sobre todo la de Longinus porque esa va a pesar una barbaridad porque todo es metal pero bueno ahora vamos a enfrentarlo al señor Valtryek lo vamos a enfrentar sin la expansión y con la expansión a ver si hay diferencia así que vamos al estadio Bladers bueno Bladers como podéis ver ya estamos en el estadio y vamos a probar el nuevo lanzadón de Valtryek y su propio Bay lógicamente más el nuevo DLC para Belial pero primero lo enfrentaremos sin él para ver la diferencia de antes y después así que una vez dicho esto empecemos vamos a ir primero con Belial ya que Valkyrie la verdad que le tengo poca fe en su estamina vamos allá madre mía como se nota el lanzador se ve bastante más ante Valkyrie vaya golpetazo la ha pegado ahí vaya golpetazo no sé cuándo se activará la verdad pero se lleva una buena pina y gana Belial sin el V-gear ni se ha activado la habilidad y Belial gana tranquilamente vale he estado leyendo las instrucciones por si acaso y aquí dice que hay que tirarlo con cierta potencia si no no se activará así que vamos a ir sin miedo a tirar este Valtryek a ver si así pues gana o al menos salta me ha dicho un clic a Belial Valtryek también tenía un clic vamos a ir a tope ahí va Belial y ahí va Valtryek espero que este sí oh se ha activado ahora sí madre mía se ha vuelto loco se ha vuelto loco como pilla altura es súper alto en comparación con Belial uff en un golpe lateral del estadio casi me parece que pega bastante fuerte en el sentido que pega mucho retroceso como tiene aquí un buen troncho y puede hacer fácilmente sacar al rival la verdad es que ha estado chulo vamos a echar la última y a ver qué tal pero esta vez le vamos a acoplar el DLC pues vamos allá con el DLC puesto a ver primero cómo actúa uh pues la verdad es que sí que se le ve un poco más agresivo a este Belial pero bueno vamos a verlo ahora en combate ahí va uno y ahí va madre mía que potencia que en general se ha activado el Valtry madre mía madre mía es que no vale el estadio y todo como coge la curva lástima que no le estoy dando ni un golpe se ha quedado sin energía ahora cuando caiga y vamos dale bien dale bien dale bien duro Valtryk este unboxing nada que hacer se ha pasado todo el rato por el estadio y se lo hago la verdad bastante chafa pero bueno bueno bladers eso ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado la verdad que me he dado muchas ganas de probar más a este Valtryk y a su driver con diferentes a ver qué tal con single layer o dual como tiene muy poco peso saltará mucho más no sé habrá que probarlo pero bueno hasta la próxima adiós